Música Muy buenas a todos, soy mis y chicos y bienvenidos a un nuevo mapa que vamos suscriptores Y en este caso estamos en otro de estos de Versus Y esta vez soy yo, soy el señor Vers Y eres Jack enfrentado a Slenderman Y la verdad es que me habéis mandado un montón de mapas de estos de Versus Y os lo agradezco la verdad porque Empleáis muchísimo tiempo y siempre digo que me sale muy mal No podéis jugar todos los mapas que me mandáis Pero de hecho tengo un montón por jugar de Pues ya os digo, de estos de Versus, tanto Goku vs Vegeta Creo que he visto por ahí también Goku vs Naruto Versus Slenderman En fin, tengo un montón de mapas y esta vez O sea, como que cada día recibo muchísimas más Y la verdad es que muchísimas gracias y lo siento por la gente Por la que no puedo jugar su mapa o se queda mejor atrás y todas esas cosas Pero bueno, sin más, espero que os guste este mapa Espero que estéis pasando un buen día Porque hoy, esta noche es cuando os van a poner todo lleno de comida Y vais a acabar siendo obesos y todas esas cosas Y yo voy a tener luego que apuntarme al gimnasio cuatro veces En cuatro vidas distintas para poder bajar todo el peso que voy a obtener esta noche Pero bueno, sin más, vamos a empezar con el mapa Misión Versus, tu mejor amigo Versus Games está en problemas Con una batalla entre Slenderman Pasa el parkour y prende fuego a Slenderman O sea que tenemos que matar este caso Slender ¿Qué es? A ver, mira Creo que yo soy... Hostia, me la juego, eh Uy, Slenderman es muy... ¿Eh? No sé ni... Uy, encima llevo pantalones Chicos, ¿qué decís que es el señor Vers? Bueno, de aquí arriba se nota un poco más Creo que soy esto porque llevo la capucha, eh Pero no lo he visto, a ver Sí, aquí son los tentáculos del señor Slenderman Además creo que está así como en 3D, ¿no? ¡Oh, qué chulo! A ver, bueno, bueno, vamos a leer el otro Hola, a ver, soy José Me gustan mucho tus vídeos He visto que eres muy bueno con parkour Por eso decidí hacerte uno con tu skin Muchísimas gracias, señor José Y la verdad es que yo no soy bueno haciendo parkour De hecho me considero que la lío bastante parda muchas veces Y todas esas cosas Pero bueno Aún no quiero mirar arriba Aún no quiero mirar arriba Por un like... Un like... ¡Ah! Un like at me x11 A ver que hay por aquí Instrucciones A ver que necesitas instrucciones Juega a los parkours Puedes usar el creativo para utilizarlo como checkpoint Perfecto Diviértete Prende fuego a los personajes Al final del recorrido Voy a tener que matar al señor Beers ¡Miradme! ¡Oh! ¡Tengo una espada en la mano! ¡Oh! ¡Oh! Encima la cuadrada ahí con la máscara y todo Muy bien Y mira ¡Oh! El señor Slenderman está intentando atacar a Beers Espero que no... ¡Uy! Digo, parece que me había dejado sin brazo Pero no, me está tirando como un ataque ¡Me está sangrando el hombro! ¡Oh! Me encantan estos mapas de Beersus, de verdad Y ya sabéis que podéis mandar vuestros mapas de Beersus A... Bueno, BeersGamer.com Y sin más vamos a empezar Con el señor Beers Voy a tenerme la poción esta de visión nocturna Porque si no, luego no veo un culo aquí dentro Y vosotros tampoco Y estos botones para que son No los voy a apretar No vaya a ser que explote todo el personaje Y nos quedemos sin parkour Luego ya probaremos las cosas privadas Y vamos a hacer las cosas como debe Y me gusta que este hombre me deja usar el game mode Y hay algunos que me dicen ¡No usas el game mode! Como si fuera algo maldito en esta vida Pero... ¡Joder! ¿Cómo? ¿Qué malo estoy haciendo parkour? Y más en este... ¡Oh! Oye, y si puedo hacer... Ahora, coño ¿Ves que espesito estamos hoy con el parkour? Esto me lo tienes que perdonar a mí Y luego me dice Que soy muy bueno haciendo parkour Y en verdad soy Por Dios Muy malo Yo también la lío de hacer muy parda Hay veces que me levanto como inspirado Y puedo hacer parkour más... Incluso hago... Cuando me noto que estoy en algo más de un mapa Y hoy día es que estoy mal Y digo, vale, hoy no estoy para parkour como hoy Por ejemplo, ¿veis? Que estoy que no puedo con mi vida Y hoy estaba un poco motivado Y me han entestecido un poco Porque estaba esperando el nuevo micro Y como bien sabéis Me ha regalado el señor Town Para quien no lo sepa Y lo estoy escuchando ahora Es el SC450 de T-Bone Se llama que es el mismo que tiene él Y la verdad es que se escucha muy muy bien Y espero que mejore mi calidad de voz Porque justamente el micro que yo utilizo es... Bueno, me he hecho mal Es una basura Es una basura Es un micro, una webcam De 15 euros que me costó Pero bueno, oye, me ha hecho la paño Y muchas veces yo mismo digo Joder, se me escucha demasiado mal Porque hay veces que... Yo soy muy gritón Y por ejemplo, cuando juego con Town Se nota que veo cuatro gritos Y puedo matar la oreja de alguien Pero bueno Espero que con este micro Pues las cosas mejoren Y si me hacemos ir por aquí Oye, estoy haciendo parkour de hoy mismo Esto está muy chulo Y también os pido Que si me podéis mandar mapas de aventura Porque hace mucho que no he recibido mapas de aventura Son casi todos de parkour Porque sé que queréis verme sufrir Pero a mí también me gusta... Bueno, pues esto, ¿dónde voy? Juego de aventur... Ay, coño, a ver si Quiero jugar alguno de aventurillas Aunque sea de estos de terror Porque quiero jugarle de algunos Que se lo curran mucho Y estaría muy bien Con alguna historieta de estas largas Sé que tengo alguna por ahí Que me habéis mandado Oye, aquí no sé dónde tengo que ir Pero... Oye, ¿y si hago esto? Esto sería trampa Me acabo de equipar un casco Ahora no puedo Vale, es que quiero... ¡Ah! No puedo abrir eso Es que allí enfrente No puedo ir Es que no sé qué pasa aquí, ¿eh? Estoy un poco así como Que no sé para dónde ir Yo también Me levanto un poco con la garganta Que me duele un cojón Y esto, vamos a ver No lo entiendo Si yo me engancho a esta escalera ¿Vale? Que seguro que hay gente Dicenme, pero ves ¿Qué coño estás haciendo? Me estás mareando Con el maldito Gizmode Si yo me engancho a esta escalera Con alguna de aquellas Bueno, con el maldito Gizmode No lo puedo enganchar Pero si yo me engancho ahí ¡Oh, por Dios! Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Calma, calma Ahora hay gente que está disfrutando Porque hay veces que me dan mensajes A Facebook que me dicen Ves, me encanta cuando te estresas Y al final acabas logrando las cosas Pero yo cuando no logro Tiro del Gizmode De una manera muy exagerada Mira, no llego Me pongo aquí Y a tomar viento Porque esto Esto de aquí es algo imposible Vamos a ver Es que aún nos falta matar a Slenderman Si lo conseguimos lograr Que tenemos el día Va a hacer ocho parkurs seguidos ¡Fuqa! Ahí estamos Y esta música que me recuerda Me recuerda a la música Hasta de Zelda Maldito, ¿eh? Por Dios Ahí Ahora sí que puedo subir Estamos arriba ¡Enciéndelo! Ay, pero no lo quiero encender aún No quiero No quiero matarlo Bien por verse Vamos a ver qué me dice Muy bien, me lo he sobrado Ahora debes pasar el parco de Slenderman Y prender su cabeza en llamas Antes de que muera tu mejor amigo Por Dios, pero Pero yo quiero encenderlo luego ¿O esto es una prueba muerte La cual tengo que encenderlo Y antes de que muera Encenderá el otro? No sé Bueno, voy a tirarme por aquí No lo voy a encender aún Porque quiero que veáis El pixelar bien chulo Vamos dentro Bueno, me ponía que lo tomara Vale Y el botón de la otra era El de la puerta Obviamente que estoy Madre mía Como se nota que acabo de levantarme Tengo que ir a por los regalos de Navidad Y eso me consume el cerebro Es lo típico que te dicen Yo soy una persona muy mala Para los regalos Creo que No soy esta peor persona que yo Para regalar cosas Porque Se me da muy mal O sea, no sé qué regalar Siempre intento que guste lo que regalo Y por eso prefiero que Uy, la música está Pero altísima Vamos a bajarle un poco La música Me he vuelto a caer en el parkour Oye, lo estoy haciendo Estoy haciendo nice Estoy haciendo nice Yo prefiero que a lo mejor me digan Mira, señor Vers Prefiero que me regales esto Porque sé que Que le va a gustar seguro Que algo que te la juegas Y acaba siendo un fail Y ves como esa persona Guarda ese objeto Y no se lo pone nunca Entonces prefiero algo Que les guste de verdad No sé si vosotros opináis como yo Sé que lo bonito Hay gente que dice Pues yo prefiero una sorpresa Y esas cosas Y es que hay veces Que las sorpresas No acaban siendo Agradables Por eso yo prefiero que me digan Oye, ¿te gusta esto? Pues yo te lo compro Y hasta ahí Tienes tu regalo de navidad Hecho por el señor Vers Vamos a ver ¿Puedo, por favor, hacerlo? ¡Pero por Dios! ¿Qué me pasa hoy? Estrés, estrés Hace los parkour bien Es lo que más me estresa a mí Más que nada Porque estos chitos Estos chitos Estos chitos son pequeñitos Y no los acabo bien A ver qué me dice este ¿Y esto? ¿A ti mentira? ¿What the fuck? Bueno, voy a tomarme la leche Que a mí no me gusta mucho A mí me gusta más estar en la noche Me gusta jugar los mapas de noche Vamos a ver Felicidades, B Has ganado Saludos desde México Bueno, hoy tengo la garganta Que no sé si lo he dicho antes Pero me he levantado Que no me puse la camiseta Allí por la noche Y estaba ahí durmiendo Desnudo Como chichis para la banda Que estuve toda la noche Por tu te poniendo eso Pero bueno, cosas aparte Espero que os haya gustado este mapa Mirarme a mí Como me estoy enfrentando Al señor Slenderman Míralo con todos sus tentáculos Tiene un kilo de tentáculos A la espalda Me está intentando matar De hecho le he golpeado con la espada Lo que pasa es que no sé si le he golpeado una oreja Pero parece que no le doy Y él sí que me ha dado Me ha tirado algo Y me ha pegado en todo el hombre Y me ha dejado sangrando Pero bueno, sin más chicos Espero que os haya gustado este mapa La verdad es que los pisos están muy logrados Sabes que dejando vuestro me gusta Ayudáis muchísimo Y que hoy seguramente veáis solo dos vídeos Porque ahora mismo me tengo que ir a comprar Como bien digo los regalos Quiero hacer de noche Time set 18.000 Ay, de noche, de noche Y pues por lo tanto Y solo tendremos este mapa Y después ser los definitivos Y ya mañana grabaré Skating Creed Que espero que paséis una muy buena noche Que disfrutéis de los vuestros Que la vida son dos días Y vamos ya por el séptimo Así que sin más voy a pegarle fuego Al señor Slenderman Como este hombre me ha pedido Se ve que tienen que arder Todos los pixel arts Y la lana Fucun Allí arde bien Arde bien Allí le metí fuego al wizard Otro día también Slenderman Voy a arder Y yo también voy a arder un poco Yo también Vers De abajo arriba Como la fallas Ale A tope Vers Fucun En mi boca Bueno sin más chicos Que nos vemos Un abrazo muy grande Y me despido con estos dos ardiendo Y hasta la siguiente Fucun